La impactante revelación de Isela Vega. La actriz que fue considerada un sex symbol indicó que Claudia Islas le tenía mucha envidia, por lo que no se llevaron bien. Bienvenidos de nuevo mis amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. Isela Vega fue considerada una de las actrices más bellas del cine mexicano, por lo que llegó a posar para algunas revistas de caballeros. Sin embargo, su talento y atractivo físico le trajeron algunos problemas con sus propias compañeras del medio artístico, enfrentándose hasta los golpes con una hermosa actriz, quien también destacaba por su preciosa figura y lindo rostro, pero que según ella le tenía celos. La diva de la pantalla originaria de Hermosillo, Sonora, comenzó su carrera como cantante de boleros en bares, sin embargo, dio un salto al cine con la película Verano Violento, de 1960, protagonizada por Pedro Armendariz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo. A partir de ese momento trabajó en varias producciones del séptimo arte y de la televisión, siendo la ley de Herodes, el llanto de la tortuga, la viuda negra y la india, algunos de los proyectos por los que es recordada. Asimismo, fue considerada un sex símbolo de los años 60 y 70, por lo que en 1974, la revista Playboy, le ofreció posar para número de julio completamente desnuda, convirtiéndose en la primera mujer latina en aparecer en la versión norteamericana de la publicación dedicada a los hombres. Desde ese momento, la actriz fue admirada por su belleza, sin embargo, surgieron las envidias de algunas de sus compañeras, una de ellas Claudia Islas. Isela Vega se peleó con Claudia Islas por esta razón. Hace tres años, la actriz Isela Vega reveló que tuvo una rivalidad con Claudia Islas y confesó que llegó a los golpes durante un fuerte conflicto. En una entrevista para Ventaneando, la protagonista de Quiero la cabeza de Alfredo García relató que hubo una vez que la actriz del cine de oro, Ariadna Belter, le prestó un vestido para presentarse en un show con Armando Manzanero, sin embargo, su rival llegó y se lo destrozó. Yo fui a cantar y a ella, Islas, le caí muy mal, yo creo, estuvo friegue y friegue, hasta que le dije buenos, ¿qué traes? Y que se me va encima y claro, nos dimos unos catos, pero me rompió el vestido de Ariadna Belter, mi adorada, indicó la actriz, quien agregó que la pelea terminó cuando las separaron las personas que estaban con ellas. En aquella entrevista, también le preguntaron a Isela sobre que Claudia fue la supuesta responsable de que Juan Gabriel haya ido a la cárcel, pues muchos rumores aseguran que la actriz fue quien lo acusó de un crimen que no cometió. Vega, quien era gran amiga del divo de Juárez, destacó que el artista nunca confesó quien lo inculpó, pero que sí creía que su compañera se atreviera a eso. ¿Quién fue Claudia Islas? Elisabeth Islas Brasdefer, nombre de real de la artista, nació en Pachuca, Hidalgo, el 17 de julio de 1946. Comenzó como modelo y después se integró al medio del espectáculo al debutar en la película Los años verdes de 1967. Conserje para todo con Mario Moreno Cantinflas, modisto de señoras, protagonizada por Mauricio Garcés, así como La hora desnuda y Todos los pecados del mundo, son algunas de las más de 60 producciones de cine y televisión en las que participó. En 2004, después de trabajar en el melodrama venezolano Ángel Rebelde, Claudia Islas decidió retirarse de la farándula. Lo último que se sabe de la actriz, es que se encuentra viviendo en Miami, Florida, en Estados Unidos, disfrutando de su vida a punto de cumplir 76 años de edad. Nuestro vídeo de hoy es el final. ¿Cómo te sientes con la información sobre las dos bellas actrices del poder mexicano? Déjame saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para recibir otros vídeos interesantes. Adiós y nos vemos esta noche.